Bueno, estamos aquí ya en Zona de Juego con Luis Omar Morales. Tenemos un enlace telefónico, Luis Omar, ¿cómo estás? Así es. Bienvenido, como siempre. Gracias, Arrona. Está en el teléfono Toño Rivera, el director de Comude, el doctor Antonio Rivera Cisneros, que mañana va a tener su super evento aquí en León, un Congreso Internacional de Deporte Municipal. Así es, mañana comienza la tercera edición ya de este Congreso Internacional de Deporte Municipal. Ese es su nombre oficial. Son tres días de actividades en donde, bueno, vienen ponentes de suma importancia, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Vamos a saludar a Toño para que nos platique un poco. Doctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Un gentil saludo para ti y tu amable audiencia. Muchas gracias. Bueno, pues aquí está Omar Morales, que es el que más sabe del tema. Te voy a dejar un poco con él para que nos platiques rápidamente qué esperar mañana, quiénes pueden asistir. Bueno, todos los detalles sobre este Congreso Internacional de Deporte Municipal, doctor. Con todo gusto. Aquí estamos a la orden. Bueno, doctor, mañana por ahí vamos a estar transmitiendo desde la revista de La Una. Pues es un congreso que mañana empieza pues con todo el nivel que se presume que se tiene proyectado en este congreso. Mañana es la ponencia del doctor Christensen de la Universidad de Cambridge, doctor. Sí, en efecto. Es un congreso que hemos preparado curiosamente, en el que vienen 72 ponentes de diferentes partes de nivel mundial, de Noruega, de Cambridge, de Cuba, de Uruguay, Argentina, entre otros. Pero también tendremos a distinguidos investigadores nacionales de las Universidades Autónomas de Nuevo León, del doctor Oscar Salas, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, del doctor Rópez Taylor, de Yucatán, de Chiapas. Tenemos hasta el momento inscritos ya más de 500 y esto ha superado nuestra expectativa. Queremos hacer un congreso de alta calidad. Están tres grandes ejes temáticos. El primero es educación física, el segundo es el desarrollo del deporte y el tercero está relacionado con la medicina y la ciencia aplicadas al deporte. Tenemos gratas y posibles sorpresas. Estamos en espera de que Ana Gabriela Guevara pudiera estar con nosotros en este evento o en un subsiguiente seminario, porque este congreso no terminará aquí. Será en el Poliforum, habrá continuidad a lo largo de todo el año para que todos nuestros profesores y todos nuestros profesionales del deporte, de la salud, estén permanentemente capacitados, que es una expectativa y una necesidad que ha recogido el ayuntamiento, nuestro señor presidente municipal. Tenemos el fuerte apoyo de CODE, que también estará participando con nosotros. Estará Arturo Guerrero, entre otras de las personalidades. Y los ejes temáticos de educación física, desarrollo del deporte, medicina y ciencia aplicadas han interesado no solamente a estudiantes y a profesionistas, muchos de ellos con nivel de doctorado, sino también al público en general. Hacemos una muy cordial invitación para que nos acompañen en el Poliforum. Este se empezará a partir de las 8 de la mañana. A las 12.30 tendremos la inauguración oficial y culminará el próximo sábado. Mañana mismo empieza, bueno, dentro de estas tres ejes que se tienen programados, una conferencia muy interesante, ¿no? Ahora que está el proceso para Río 2016, en donde León tiene tres de los seis olímpicos que representarán al Estado de Guanajuato, pues precisamente habrá una conferencia con deportistas de antaño que han representado al Estado de Guanajuato y por supuesto a México en Juegos Olímpicos, ¿no? Estará precisamente Arturo Hermano Santa Guerrero, Laura Sánchez, el clavadista Paco Pérez, también Roberto Elías. Es correcto. Creemos que los movimientos son generacionales y cuando de repente vemos a estos deportistas de élite y volteamos hacia atrás, no apreciamos generaciones de reemplazo. Y por ello queremos enfatizar a la educación física. Actualmente la Comude está llevando un torneo en el que participan 8 mil niños de diferentes escuelas y 8 mil niños en el segundo periodo de agosto. Tenemos 10 mil niños registrados en las escuelas de inicio y de ellos estamos haciendo algunas evaluaciones para sacar talentos. Estamos viendo por mil talentos. Parte de las metodologías y de los entrenamientos serán consultados con personajes altamente capacitados. Y qué mejor forma de hacerlo que con personajes de nuestra ciudad que nos platiquen su historia de vida, de cómo se fueron desarrollando. Y naturalmente Arturo Guerrero, que es un ser excepcional, muy querido por todos nosotros, desde sus inicios, cómo se forjó, cómo se desarrolló. El deporte no solamente es la parte técnica, sino también la experiencia de vida. Así es. Y posteriormente vendrá justamente la ponencia de este profesor de la Universidad de Cambridge. Un tema interesante, también pocas veces tratado, pocas veces visto, pero pues que resulta de suma importancia. Claro, el doctor T. Lund Christensen es un personaje mundial. Él está estudiando parte del genoma humano y lo que se llama polimorfismos, es decir, cómo se expresa el gen de la actividad física, sobre todo en poblaciones nativas. Él tiene estudios en nativos de la India, los Watusi en África, los Rarámuri, que son tarahumaras aquí en México. Y está tratando de entender cómo se dispersó a lo largo de toda la evolución genética del mundo. Y nos dará pautas para identificar precisamente a talentos deportivos, no solamente con estudios sofisticados de la genética humana, sino a través de estudios clínicos, que es estudiar el biotipo, estudiar la corporalidad humana, hacer pruebas de desempeño físico. Y yo creo que muchos entrenadores, muchos educadores, podrán identificar en sus conocimientos, en lo que él ha vivido, formas para generar nuevos métodos de entrenamiento. También estará con nosotros el día de mañana Mario Ramírez. Mario Ramírez es el presidente de la Federación Mexicana de Ajedrez, él es el único miembro del Comité Olímpico Internacional y él está auxiliándonos para soñar un sueño que queremos en León y cristalizado, quizá en algunos años, que es el tener unos Juegos Centroamericanos. Por eso será importante conversar y dialogar con él, que nos va a dar los formatos, los requisitos, los procesos, para empezar a sembrar esa semilla y que se consolide en unos años. Sería también importante esta parte, ¿no? México recientemente fue sede de los Panamericanos, Centroamericanos también, por ahí Veracruz hace dos años, en Guadalajara hace cinco. Y bueno, pues León, por supuesto, también podría tener esta posibilidad en años posteriores. Doctor, la actividad se prolonga hasta el día domingo, y ya mañana es la inauguración. Para los interesados todavía en asistir, que no tengan su lugar asegurado o para estas ponencias, ¿todavía hay lugares? Sí, estamos haciendo un esfuerzo, ya está cubierta la expectativa que teníamos, pero pueden ir directamente a la unidad de Enrique Fernández Martínez, marcar al 771-8158, o consultar directamente a la página de internet de comudeleón.gov.mx. Y finalmente, mañana abriremos un pequeño espacio muy temprano para inscripciones, y toda aquella persona que quisiera inscribirse, pues será bienvenida. Creemos que este esfuerzo tan grande que está haciendo nuestro ayuntamiento merece definitivamente que muchos leoneses tengan, y de otros estados que también vienen de todas partes, vienen desde Baja California a Yucatán, vienen a este importante congreso, que queremos perpetuarlo, continuarlo, sin duda, para el año que entra. De esta forma que sí, queremos que la mayor cantidad de gente pueda tener acceso a este congreso. Perfecto, doctor. Pues nos estaremos viendo por allá el día de mañana. Insisto, la revista de la UNED estará transmitiendo desde el Congreso Internacional de Deporte Municipal, y bueno, pues para tener todos los pormenores de esta tercera edición, en donde, bueno, pues como ya nos lo comenta, pues los ponentes, los asistentes también, por supuesto, pues serán de primer nivel, ¿no? Así que, bueno, pues por ahí nos estaremos viendo el día de mañana, doctor. Con todo gusto, Omar. Será un placer recibirle. Gracias, doctor Antonio Rivera Cisneros. Bueno, pues por la invitación para estar ahí mañana, va a ser un gusto estar hablando de deporte en la revista de la UNED y de la importancia social del deporte también. Será un placer, y todos los exponentes están a la mejor disposición. Bueno, diseminar, difundir sus conocimientos y que eso lo conozcan. Nos estaremos viendo con mucho grado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mañana vamos a estar, como ya bien lo dice Omar, transmitiendo desde Poliforum León, con motivo de este Congreso Internacional de Deporte Municipal, y con la oportunidad de platicar con algunas de estas gentes directamente, Omar, aparte de lo que ellos digan en sus conferencias, pues tener un diálogo más cercano, ¿no? Así es, me parece, más allá, por supuesto, de la relevancia de este profesor allá de la Universidad de Cambridge, por supuesto, en cuanto a la experiencia, pues esa ponencia en la mañana, es a las 10 de la mañana, en donde, insisto, pues van a estar estos atletas. ¿Polimorfismo o comunidad? No, es sobre el genoma humano. Genoma humano. Precisamente es parte de lo de la investigación, ¿no? Si hay un gen específico que pueda determinar las capacidades, la aptitud del humano para, pues precisamente para el deporte. Exactamente. Y, bueno, insisto, esta ponencia también la de poquito más temprano, la de las 10 de la mañana. Esta de Cristian Senes va a ser, es a la 1 de la tarde, y a las 10, pues la de los exolímpicos. También, por supuesto, pues tantos años de experiencia, ¿no? Y Arturo Guerrero, Laura Sánchez, también medallista olímpica, bronce en los pasados Juegos de Londres 2012, Paco Pérez también y, por supuesto, Roberto Elías, ¿no? Así que, bueno, pues mucha experiencia ahí, que, bueno, pues podrán estar compartiendo con los presentes. Así es, y ahí va a estar Omar Morales echándome una mano en la conducción, porque, bueno, nos fallan luego los temas deportivos, y tú eres especialista en eso. Gracias, Omar. ¿Vas a regresar en un momento? Sí, tenemos invitados especiales.